Te vi pasando, me quedé mirando Me diste una sonrisa que me dejó volando A mí me gusta la banda y lo bueno Y sin querer queriendo, me enamoré de nuevo Con la mirada me dijiste todo Calculo mis movimientos, voy como todo Te invité a cenar esa noche Pationes en el hotel y en mi coche Amor a primera vista, ¿quién lo pensaba? Hicimos de todo hasta la madrugada Te entregué temprano, o era tarde No sé porque en ese instante me valía madre Dijiste déjame en la esquina No sea que mi madre se asome por la cocina Con un beso en la mejilla, nos despidimos Después que casi nos comimos Soy alma libre, no te vayas a enamorar de mí Haz tu distancia que no te quiero ver sufrir Las ilusiones que tú tienes no te puedo dar Así es que con cuidado no te vayas a lastimar Déjame en la esquina Bye Oye, oye Dame tu número de teléfono No, dame el tuyo y yo te llamo Ok, espera Apúrate Aquí está Gracias Ok, bye Buenos días, mija ¿Cómo te fue toda la noche? Te estuve esperando y no reconozco el coche en el que El día anterior tú te fuiste No parece de tu amiga en ese que volviste No te espantes porque suspiras Estoy cansado y me tienen harto tus mentiras Según tú te ibas a bailar Pero eso no le acaba la pila a tu celular Cenando y en hoteles descarada Supe, el cocinero, mi camarada No lo niegues que no ocupamos alboroto No hay duda, mira, me mandaron esta foto Ojalá con el que andabas te aguante Porque yo aquí ya no te quiero de hoy en adelante Y de nada me sirve darte consejos Junta tus garras y lárgate lejos Soy alma libre, no te vayas a enamorar de mí Haz tu distancia que no te quiero ver sufrir Las ilusiones que tú tienes no te puedo dar Así es que con cuidado no te vayas a lastimar Cuidado Me encanta la cultura de Chicano Me encanta la cultura de Mexicana La mayoría de los japoneses Ahora México es popular en Japón ¡Shaaaat! Es una parte de la cosa, ¿sabes? Nos rollamos, hacemos lo que tenemos que hacer Nos vamos a hacer como todos los demás Pero cuando es hora de ir a fuego, nos vamos a ir a fuego ¡Ech! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuando comimos, ordené algo que parecía sopas de fideos Pero no sabía fideos No, 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 no... Oh, that bebo, tengo mucha música Que dijo, güey. Que dijo güey. Y mañana el bus ride es más largo. Él quería vetarte a ti. Sí, yo estaba protegiendo. La idea, lo que estaba diciendo, le decía, cuando me mueve de la calle, vete a él. Vete a él cuando me mueve de la calle. Me quería vetarte, no lo iba a vetarte. Tú eres mi amigo. Y ¿sabes lo que te decía? PUNK BITCH. PUNK BITCH. ¿Crees que diría algo así? ¿Has escuchado? No, 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 no.